El canciller Marcelo Ebrard envió sus condolencias a las víctimas del accidente y a sus familias. A través de Twitter informó que ya mantienen comunicación con las autoridades estatales y cancillerías de los países de donde son los inmigrantes afectados, que en su mayoría provienen de Guatemala. El presidente López Obrador también lamentó profundamente la tragedia en Chiapas y a través de su cuenta de Twitter envió un abrazo a los familiares de las víctimas. El Instituto Nacional de Migración anunció que ya coordina esfuerzos con autoridades nacionales, estatales y municipales para brindar asistencia consular e identificar los cuerpos, cubrir los gastos funerarios y también facilitar la repatriación de los restos. Asimismo, van a entregar tarjetas de visitantes por razones humanitarias a los inmigrantes que sobrevivieron, además de darles alojamiento y también alimentación. Saludo con gusto a mi querida Cristal Mendívil. Cristal, ¿cómo estás? Buenos días. Paco, muy buenos días. Qué gusto saludarte este viernes, ya fin de semana. Bueno, lo triste es esta lamentable información que acabas de platicar y hasta el momento lo único que se sabe del accidente es que el tráiler terminó estrellándose en el muro de contención cuando salió de una curva y se dice una posible falla en los frenos, pero debido a la gravedad, la Fiscalía General de la República atrajo este caso. Peritos y especialistas de la Fiscalía General de la República ya están ahí en el lugar del incidente para aclarar las causas. Por su parte, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, mostró su solidaridad con las víctimas y pues instruyó de forma puntual la atención, el auxilio a los lesionados. Adelantó que se van a determinar responsabilidades de acuerdo a la ley. Y mire, debido a que la mayoría de las víctimas en Chiapas son de origen guatemalteco, el presidente de ese país, Alejandro Llamatei, lamentó la tragedia y anunció que van a ofrecer toda la asistencia consular necesaria, incluyendo las repatriaciones de los cuerpos, pero pues por algo huyeron de ese país estos migrantes. Y miren, más información de inmigrantes. Este jueves se registró un caos vial en la autopista México-Puebla por el paso de la caravana migrante que salió de Tapachula el pasado 23 de octubre. Los 387 migrantes utilizaron los tres carriles para caminar en dirección a la Ciudad de México. Y les estoy diciendo, están viendo la tragedia y utilizan los tres carriles. Les importa un cacahuate, exacerbar los ánimos, que se hayan muerto 54 de sus compañeros que están también en el camino con los tres carriles. Les oiga, la verdad es que no se vale, no hacen caso y así es muy complicado. A su paso se mezclaron también con peregrinos que se dirigen a la Basílica de Guadalupe y debido a que la Guardia Nacional implementó un operativo para bajar a los migrantes que eran transportados en tráileres, estos realizaron un bloqueo para exigir que los dejaran continuar. Son necios, ¿no? O sea, ¿qué le puedo yo decir? Después de la tragedia que le estamos presentando, tanto el bloqueo como su avance provocaron una fila de vehículos varados de hasta 10 kilómetros. Diante el arribo de esta caravana migrante aquí a la Ciudad de México, el gobierno ya prepara un albergue temporal para recibirlos. Estará colocado en el Deportivo Santa Marta Acatitla, en la Alcaldía de Iztapalapa. Tendrá una capacidad para mil personas y además de proporcionarles comida, cobijas, también se van a garantizar las medidas sanitarias por el tema del control del COVID. Mientras que en Veracruz, más de 100 migrantes bloquearon la carretera Paso del Toro a Cayucan, a un costado de la estación migratoria, para exigir que les entreguen visas humanitarias que les permitan estar de forma legal en México. Aseguran que desde hace cuatro meses solicitaron el documento y no les han dado respuesta o se los niegan. Durante la protesta, la gente estuvo bailando y cantando. Y con toda la información del clima, Samantha Robles, Sammy Rocks, buenos días. Paco, muy buenos días, Gustavo, un saludarte bastante cómoda. Fíjate que el día de hoy además tenemos una línea seca en la frontera norte del país, además del sistema frontal 13, que ya está arribando con unas amplias bandas nubosas y está cubriendo todo lo que es Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, corriente en chorro, baja presión, sistema frontal, corriente de vientos máximos y línea seca. La frontera noroeste y norte y noreste mexicano se mantendrá con bastante inestabilidad debido a la llegada de este sistema frontal. Y hasta el momento todo lo que es la meseta central y la zona sur se van a mantener con cielos despejados. Estamos en el centro con temperaturas frías y en el sureste con mucho más calorcito. Esta y más información en un momentito más, Paco. Gracias, Sammy. Mire, familiares y amigos de Rosario Robles, extitular de la Sede Sol, continúan su resistencia civil pacífica para conseguir que sea liberada. Ayer fueron a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México para buscar una entrevista y entregarle una carta a la fiscal Ernestina Godoy. Estas son las palabras de Mariana Muguel, la hija de Rosario Robles. En esta resistencia civil pacífica, en donde exigimos la libertad de mi madre, Rosario Robles, su libertad inmediata está secuestrada en los muros de helados de una prisión bajo una consigna y una venganza política. Miren, en el marco de la entrega de los Premios Nacionales de Ingeniería y Arquitectura 2020 en el Palacio Nacional, Ricardo Rodríguez, que es presidente de la Asociación Nacional de Ingenieros y Arquitectos de México, le aseguró al presidente López Obrador que no está solo en el combate a la corrupción. Sin embargo, le hizo una invitación respecto del decreto que considera todas las obras de infraestructura de su gobierno como de seguridad nacional. Por ello, pugnamos por la transparencia y lo invitamos a reflexionar sobre el acuerdo publicado recientemente y que declara diversas obras públicas como de seguridad nacional. Con voluntad política, las obras deberán ser de la mejor calidad, al menor costo y dentro del tiempo proyectado. En este caso del llamado decretazo, Blanca Lilia Ibarra, quien es la comisionada presidenta del INAI, aclaró que la controversia que van a presentar en los próximos cuatro o cinco días hábiles ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la clasificación de obras como seguridad nacional no es un tema político, dijo, sino más bien el de la defensa de los ciudadanos a estar informados. Luego de asegurar que confían en la resolución de la Suprema Corte, reiteró que el decretazo es una vulneración al derecho ciudadano a conocer en qué se gastan, en qué se invierten los recursos públicos. Y también, como le digo, mire, desgraciadamente por la pandemia hay una gran cantidad ya no de choferes ni de operadores de trailers, sino de chafiretes que nos han tenido que meter ahí al quite y que la verdad andan bien brutos. Al noche, la caja de un trailer se quedó atorada con ramas de árbol sobre un carril de baja de velocidad en Ejército Nacional, al cruce con Arquímedes. En la colonia Polanco, bomberos trabajaron por varias horas para liberar la caja, que además causó daños en el cableado eléctrico. No hubo personas lesionadas. Con toda la información internacional, mi querido Quique Villanueva, Quique, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Paco, ¿cómo estás? Excelente cierre de semana. Oye, te cuento que el presidente Joe Biden se comunicó con el presidente de Ucrania para transmitirle su apoyo en caso de que Rusia ataque a ese país. Por su parte, el jefe del gabinete presidencial de Ucrania aseguró que Washington confirmó que responderá en cualquier momento a la supuesta invasión por parte de Rusia. Y en otra información, intensos incendios forestales se registran al occidente de Australia, provocando grandes y densas columnas de humo que cubren parte del cielo. Las condiciones climáticas más frías ayudaron a los equipos de extinción de incendios cuando el fuego alcanzó su tercer día de quema. Hasta el momento ha arrasado con más de 6 mil hectáreas de tierra. Y en otras noticias, Paco, te adelanto que el gobierno del Reino Unido ya aceptó que Estados Unidos extradite a Julian Assange. Toda la información de las redes sociales y, por supuesto, la pregunta del día, mi querida Marlene Estado. Gracias, Paco. Muy buenos días. Buenos días a todos ustedes. Ya cerrando la semana. Hoy viernes son las 5 de la mañana con 58 minutos. Y bueno, lamentable la noticia de la partida de la señora Carmen Salinas. Y queremos invitarlos a que participen en nuestra pregunta del día. Para ustedes, Carmen Salinas será más reconocida por sus frases y carisma, su trayectoria política o por su carrera de actuación. Platique con nosotros a través de Arroba Imagen Sea y, por supuesto, conéctese ahí. Síganos, sea parte de esta comunidad y manténgase bien informado. Regreso contigo, Paco. Gracias, Marlene. Vamos a una pausa y al regresar mal organizada la jornada de vacunación anticovid. Allí en Michoacán hubo caos, por ejemplo, y bueno, por una gran cantidad de adultos mayores, de viejitos, se vieron afectados. En unos minutos le presento todas las imágenes, por supuesto, no se vaya de Imagen Noticias. Miren, la CFE, pues es normal, ¿no? Quiere cobrar la cantidad de adeudos que tiene entre los municipios del país. No ve quién se la hizo, sino quién se la paga. En Coatzacoalcos, pues bueno, ayer le hablábamos de este asunto. La CFE dice que el ayuntamiento les debe más de 200 millones de pesos en luz. Pero la administración que acaba de entrar dice que ellos no lo deben, que es de los anteriores, que les vayan a cobrar. Cometieron un acto indebido, alcalde. Yo tengo un orden de corte que la atendimos el día de ayer. Sigue el conflicto entre el ayuntamiento de Coatzacoalcos con la Comisión Federal de Electricidad por el adeudo de 207 millones de pesos de energía eléctrica. El alcalde Víctor Carranza, en un video que grabó, reiteró que el adeudo es de administraciones pasadas, pero ellos pagarán 40 millones de pesos y que la CFE no ha querido entablar una negociación con ellos. Hay compromisos que no han sido cumplidos. 207 millones de pesos tiene adeudo. Pero no es de mi administración. Fue muy sorprendente esta acción de manera arbitraria que cometieron el área comercial de Comisión Federal de Electricidad en contra de lo que son los servicios públicos municipales. Algo que la Constitución mismo lo avala de que no se pueden suspender. No podemos afectar a la ciudadanía con estos tipos de acciones. Y aunque varias cuadrillas de trabajadores intentaron cortar la energía eléctrica en espacios públicos, de nuevo fueron reconectados y tres trabajadores de la CFE fueron detenidos por la policía municipal porque supuestamente no se habían acreditado. Sobre este problema, la población pide a las autoridades arreglarlo para no ser afectados. No, la luz se tiene que pagar si yo la pago. Ahora que hagan un trámite para pagarle el pago a la Jota con un convenio, como hacemos nosotros. Esa es una persona cuando no puede pagar, cortan la luz, ahí hace un convenio. También el gobierno tiene que pagar. Está obligado. Siento que son temas que se deben de cubrir a la brevedad porque afecta a la ciudadanía. Hasta el momento la CFE no ha especificado si interpondrá denuncia contra las autoridades a las cuales les falta solo este mes para dejar la administración, por lo que también heredarán el adeudo a la siguiente. Para Imagen con información de Tamara Corro. Accidentes mortales, por supuesto, una gran cantidad de heridos, bloqueos, enfrentamientos con la Guardia Nacional, con el Instituto Nacional de Migración, pero siguen llegando a nuestro país. Mexicanos que radican en los Estados Unidos también vienen a las fiestas decembriles con sus familias, muchos mexicanos que están allá. Este jueves llegaron a Querétaro más de mil vehículos que cruzaron la frontera de Laredo, Texas, hace un par de días. Luego de un año ausente regresó la caravana migrante de paisanos mexicanos. A bordo de más de 1.400 vehículos, paisanos provenientes de Estados Unidos cruzaron México desde la frontera norte hasta la Sierra Queretana para pasar las fiestas decembrinas junto a sus familias. Pues lleva meses la organización, yo creo que desde un año antes se empiezan a hacer los trabajos logísticos de acercamiento con las autoridades en Estados Unidos. Con flores, gritos, porras y música, cientos de personas recibieron a la caravana migrante en torno a la mega bandera de Jalpan, Querétaro. Algunos por primera vez esperan a su familiar, mientras que otros han convertido esta espera en una tradición. Aunque el camino es largo, tanto en territorio mexicano como estadounidense, los paisanos agradecen la existencia de la caravana. No, venimos hace cuatro años, desde entonces no podíamos regresar. Están muy contentos, muy felices de estar aquí, de poder volver a regresar. Bueno, porque sale todo el convoy así y no hay ningún problema con nada. Nada, trámites, todo, la caravana te ayuda. Es la decimocuarta edición de la caravana migrante en la que viajaron más de 5.800 mexicanos, convirtiéndose así en la más numerosa desde que inició en el 2010. En ella participaron elementos del Instituto de Migración, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Secretaría de Hacienda, Ejército Mexicano, Marina de México, Policía Estatal de Querétaro, San Luis Potosí y Guanajuato, además de cuerpos de emergencia como Cruz Verde. Para Imagen, Ricardo Sánchez. Acompáñenme, vamos a dar una vuelta al mundo. El jefe del gabinete presidencial de Ucrania aseguró que Washington ha confirmado que responderá en cualquier momento a la supuesta invasión por parte de Rusia. Vea nada más. Joe Biden busca tranquilizar a Ucrania y sus aliados de Europa del Este. El presidente estadounidense se comunicó ayer con su par ucraniano, Volodymyr Zelensky, para expresarle su apoyo frente a una eventual agresión de Rusia. La Casa Blanca informó que Biden haría lo mismo con los presidentes de Bulgaria, República Checa, Hungría, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía y Eslovaquia, que a diferencia de Ucrania, sí forman parte de la alianza militar de la OTAN. Seguimos creyendo que la diplomacia y desescalada es la única vía responsable para terminar y resolver lo que podría ser una crisis seria. Estados Unidos y sus socios europeos presionan al presidente ruso Vladimir Putin para que se quede la frontera de Ucrania, donde concentró a unos 100.000 soldados en las últimas semanas, aumentando los temores de una posible invasión. Moscú rechaza contingentes militares, bases y armamentos cerca de su territorio. Tengo que decir que la rusofobia es un primer paso hacia el genocidio. Usted y yo sabemos lo que está pasando en el Donbass, ciertamente parece como genocidio. Ucrania ha recibido también el apoyo europeo de Reino Unido, Francia y Alemania. Queremos un diálogo cercano con nuestros aliados europeos y en la OTAN para evitar una escalada militar. Rusia pagará un costo político alto y sobre todo económico por cualquier violación adicional a la soberanía de Ucrania. Estados Unidos ha descartado el envío de tropas a Ucrania, ya que no le interesa una confrontación directa con Rusia. Sin embargo, se ha advertido con la imposición de duras sanciones económicas. Imagen. Le cuento que las hospitalizaciones por COVID-19 en Estados Unidos aumentaron un 15% en las últimas dos semanas, un incremento impulsado por la variante Delta. De acuerdo con funcionarios de salud, el país tiene un promedio de 121.300 casos de coronavirus por día, un aumento de alrededor del 27% desde hace dos semanas. Y también en Estados Unidos, jóvenes de entre 16 y 17 años podrán aplicarse ya una vacuna anti-COVID de refuerzo de Pfizer. La Administración de Alimentos y Medicamentos emitió la autorización principalmente por la aparición de la variante Omicron. Agregó que pese al refuerzo, sigue siendo necesario el uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos y sana distancia. Mi mensaje es muy sencillo y directo. Si se vacunaron hace seis meses, y les digo a todos ustedes, también a la prensa, no es una broma. Les digo a todos, si se vacunaron hace seis meses, obtengan su refuerzo de inmediato. Y ahora nos vamos a Nigeria, el país más poblado de África, es uno de los más rezagados del continente en la vacunación contra el coronavirus. Solo cerca del 3% de su población ha recibido las dos dosis del fármaco anti-COVID, a pesar de tener una gran reserva de vacunas vencidas que no han utilizado. Según el Ministerio de Salud nigeriano, cerca de un millón de dosis ya perdieron su efectividad y serán destruidas. Pero bueno, vamos a ver cómo avanza el coronavirus aquí en México. De acuerdo con los datos reportados, anoche por la Secretaría de Salud, tenemos 3.911.714 casos confirmados acumulados, 3.180 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Ayer se sumaron 294 fallecimientos por el virus, así el número de muertes se eleva a 296.188. Y mire cómo sucedía en otros países, ya es una realidad aquí en México. El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, presentó una aplicación para celulares que tiene como objetivo frenar los contagios de COVID-19 en la entidad. Esta aplicación fue desarrollada por Google y Apple. ¿Qué es lo que hace? Bueno, ellos trabajaron en conjunto con el gobierno yucateco para lograr a través de esta aplicación ubicar a los usuarios en sus teléfonos celulares y va a estar enviando notificaciones en caso de haber estado cerca de una persona contagiada. El mandatario estatal pidió a la población que utilice esta aplicación. Tienes que aceptar los términos y condiciones. Vámonos a Oaxaca. En la región central iniciaron con gran participación las jornadas de vacunación anticovid de refuerzo para los adultos mayores de 60 años y también la primera dosis para mayores de 15. En el grupo de los jóvenes hubo algunos que acudieron caracterizados del hombre araña, por ejemplo, personaje de moda, por supuesto, hicieron más amena, digamos, la espera. En el estado, servicios de salud van a aplicar 395 mil dosis de refuerzo a adultos mayores. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! Y vámonos ahora a Michoacán, donde también hubo jornada para aplicar refuerzos, pero en la ciudad de Morelia, muchos adultos mayores se vieron afectados porque había una mala, pésima organización. Aquí están las imágenes. La falta de información y la mala organización para dar atención a personas discapacitadas fueron los principales reclamos en uno de los tres centros de vacunación contra el COVID-19 que fueron instalados en Morelia para la aplicación del refuerzo de personas mayores de 60 años. Las filas kilométricas y desorganizadas ocasionaron el descontento de miles de adultos mayores que acudieron a aplicarse la vacuna de refuerzo. El problema es que la pobre señorita que está ahí, hasta se ha peleado con la gente, se vienen y se amontonan ahí y en un descuidito increíble, que ya no haya temor de Dios, que ya no haya respeto, que ya no haya honestidad. Ahí se hacen mensas y nada más los títulos de descuido y para esto. En dicha sede dispusieron dos entradas, una de ellas para personas con discapacidad. Sin embargo, esta última no estaba funcionando. Esto es un desdoblen en la fila de discapacitados. Se están metiendo pura gente intermedia. No lo vamos a llegar. Queremos una discapacidad solo primero. ¿Por qué no se pasaron a los discapacitados, por favor? Tenemos tres horas y hemos avanzado cinco minutos. Lo que primero es que no tenemos tanto espacio para nosotros. Sí, tienen espacio. Tenemos realmente la tristeza de un adulto de la que se le ha discapacitado, sufriendo de los rayos solares. Señoras, por favor, el que se centraba la vida. Y los de silla de ruedas ahí nos tienen desde... ¿A qué hora? O no es justo, o no es justo. Y no, no avanza y toda la gente en el sol. Ya no puedo. Algunos de los adultos mayores solicitaron a las autoridades la apertura de otra sede para desahogar un poco las filas. Pues porque es un deber social y pues es bueno para mí. Esperemos que no nos enfermemos nada de eso. Desgraciadamente es un problema que no tiene una solución fácil. Porque ¿quién puede seleccionar? ¿Quién puede decir usted sí y este no? Es difícil, ¿no? Es muy difícil. Sí se le encoge a uno un poquito el alma de ver gente que realmente no puede y que pues están haciendo cola. En el primer día de arranque del plan de refuerzo de la vacunación anticovid-19 para personas mayores de 60 años, se logró la aplicación de 13.227 dosis en Morelia, donde se establecieron tres sedes. Para este jueves, segundo día, se extendió a los municipios de Zamora, Zitácuaro, Pátzcuaro, Uruapan, La Piedad, Apatzingán y Lázaro Cárdenas. Para Imagen, Miguel García Velázquez. En este momento me voy a lanzar esta imagen empresarial con mi querido Rodrigo Pacheco, Pachecation. Pachecation, buenos días. Mi querido Paquito, Pachecation, buenos días. Qué gusto saludarte y preguntarte. Bueno, yo sé que andas, vives en un avión, a veces igual que yo, pero la pregunta es, mi Paco, ¿has ido al cine recientemente? No, la verdad es que ya tiene mucho tiempo. Ah, pues ya empiezas a ser parte de una anomalia estadística, yo también, pero resulta que está subiendo ya los ingresos de las salas de cine, afortunadamente. Han subido 66% en comparación anual. Esto pues ya marca una cierta recuperación, aunque todavía está lejos de los niveles prepandémicos, porque de acuerdo a lo que comunica la Cámara Nacional de la Industria del Cine, la CanaCine, están todavía 67% abajo en comparación con lo reportado hace un año. Al inicio de diciembre de 2019, los ingresos por taquilla se ubicaron en 17 mil 820 millones de pesos y, bueno, la CanaCine indicó que al 5 de diciembre la industria ha vendido 90 millones de boletas, 48% más que el año pasado, pero 72% menos que en 2019, así que hay todavía mucho que cambiar. De hecho, el estreno, por ejemplo, más reciente, con más éxito en la taquilla, ha sido Ghostbusters, y luego las dos semanas anteriores, todavía de noviembre, la primera y la segunda, Eternals, pues evidentemente yo no he visto nada de eso, pero ahí va la recuperación, mi Paco, aunque uno de los sectores que ha sido más castigado, el turístico, y por otro lado, por supuesto, pues todo lo que tiene que ver con entretenimiento masivo. De hecho, ya con eso termino, Paco, es interesante los datos que ayer se dieron a conocer del desempeño de las economías a nivel estatal, y bueno, lo que marca eso, pues es una, por un lado, la sorpresa de que Tabasco, por el tema de la refinería, creció 3%, mientras que el país, pues tuvo una contracción enorme, te recordarás, 7.9%, ya el último dato que da la Inegi, mientras que entidades como Quintana Roo y Baja California, una contracción enorme de más de 20%, revisando y comparando, si fuesen países, pues solo habrían estado por debajo de Venezuela estas dos entidades, y si Tabasco fuera un país, sería el único, digamos, en el mundo, porque casi nadie creció. Sí, la verdad es que la situación es complicada, deben de tener muchísimo cuidado, y también hay que confiar en el Banco de México en su manejo de la economía local, y hablando de películas, bueno, la que causó un revuelo tremendo fue precisamente la de Spider-Man, que fue una preventa apenas, y se agarraron ahí a bofetadas. Sí, pues ahí no respiraron el espíritu del superhéroe, mi querido Paquito Paquito, había Venom contra Spider-Man y nadie sabía quién era quién. Bueno, gracias, mi querido Pacheco Pachecation. Un abrazo, Paquito. Buenos días. En Macuspana, Tabasco, la Secretaría del Bienestar entregó tarjetas bancarias del programa de pensión de adultos mayores a personas recientemente inscritas. Al evento fueron, o lo presidieron, el coordinador de programas para el desarrollo, Carlos Torres, y la subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel. Esta última afirmó a través de Twitter, que el gobierno federal trabaja con austeridad, dispone de recursos para entregarlos de manera directa a las personas beneficiarias de los diversos programas de ayuda. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? El dólar, 20 pesos con 32 centavos a la compra y 21 pesos con 50 centavos a la venta. El euro, 21 pesos con 96 centavos a la compra y 24 pesos con 27 centavos a la venta. ¿Cómo están? Buenos días, son las 6 con 20 minutos, 6 con 20 minutos. No se le vaya a hacer tarde, ya despeguese de esas cobijas, yo sé que es difícil porque está calientito uno, pero ya hay que iniciar el día. Entonces, yo lo que veo aquí en la frontera norte es que va a ser todavía más complicado porque hay mucho frío. Estas condiciones, debido al sistema frontal 13 que va de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Entonces, va a ir desplazándose este sistema, va a ir en dirección este sureste y va a asociarse tanto a los vientos fuertísimos que están en todo lo que es Coahuila y Nuevo León de 60 a 70 kilómetros por hora como a las bajas presiones Baja California, Sonora, Chihuahua, donde además hay lluvia, hay baja de termómetros, hay vientos de 60 a 80 kilómetros por hora y todo esto va corriendo la frontera norte del país hoy y las próximas 48 horas hasta que se desplace en dirección este sureste al centro y sur del Golfo de México. Mientras tanto, el centro y el sur con cielos más despejados y con temperaturas en el centro por la mañana frías, por la tarde cálidas en el sureste calurosas. Los termómetros en la frontera norte del país que pasa en Monterrey alcanzará 32 grados, Chihuahua llegará a 23, una mañana de 6, ya se siente el frío. Hermosillo, Sonora, 11 grados centígrados, mínima, Mexicali, se va a los 20, Tijuana llegará a 16 grados con mínimas entre los 5 y 6 grados centígrados. Y tenemos en San Luis Poticio un panorama muy similar de 5 grados esta mañana, alcanzando 27 en el transcurso de la tarde. Zacatecas, 4 grados, una sensación térmica que se nos va a los 0. Hay que salir en extremo abrigados hasta con bufanda. Durango, 6 grados mínima, máximas de 24, Mazatlán, Sinaloanos, 29 y La Paz, Baja California Sur, 26 grados centígrados. Puebla, que chula es Puebla, máximas de 25 con mínimas de 9. Hay cielos totalmente soleados para el día de hoy. Acapulco, Guerrero se va a sus mismos 31 grados de todo el año, que como les encanta. En Morelia, 26, mínimas de 4, es una mañana fría. Por allá en Michoacán, Vallarta llegará a 30 grados, mínimas de 19 grados centígrados. No se entera Vallarta, que casi, casi es invierno. En Tampico, Tamaulipas, tampoco nos enteramos mucho. Así somos los tampiqueños, máximas de 29, mínimas de 23. Hielos parcialmente nublados. Ciudad de México llegará a 25 con sol. Querétaro, 27, una mañana de 4, panorama similar. En todo el Bajío y Centro Occidente, entre 3 y 4 grados centígrados. Al despertar, cobertores gruesos ya. Olvídese de las cobijas. Ahora sí, ya tápese bien. En el sur, caso muy contrario, sol y calor, 32 grados, Villahermosa en la tarde. Campeche, los 33, La Blanca Merida, 33 y Veracruz. Se va a los 28, casi los 30 grados centígrados. Pacífico, Mexicano, Tuxo, Terechapas, en los 34, los cielos parcialmente nublados. Oaxaca, 30 con muchísimo sol y Cancún. Se va a los 29, los cielos parcialmente nublados. Roby, tú tienes toda la información deportiva. Cuéntamela ya, amigo, vámonos contigo. Informamos del enfrentamiento entre sicarios del cártel Jalisco, Nueva Generación y policías comunitarios de Chinicuila, en Michoacán. Regresando al corte, le vamos a presentar algunos testimonios de las personas afectadas por esta violencia. Por supuesto, no se vaya, que es una situación grave la que se vive. Esto es Imagen Noticias. Y bueno, los trabajos de investigación de la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz, lograron vincular a proceso Esteban Méndez Durán, el Ojos, presunto líder de la Unión Tepito, que opera como brazo del cártel Jalisco, Nueva Generación. Esteban Méndez cumplirá la prisión preventiva oficiosa en el ceferezo número uno del altiplano en Almoloya de Juárez. Así que bien por el trabajo de la Fiscalía. Vámonos a Chiapas, donde el gobernador Rutilio Escandón presentó ya su tercer informe de trabajo, de gobierno. Ahí dijo que con la Cuarta Transformación se está consolidando un gobierno democrático con madurez política que busca la paz, la seguridad y el bienestar de toda la sociedad. Dijo que a tres años de su administración no se han perdido estas directrices, pues con acciones concretas se está demostrando la prosperidad y el desarrollo de Chiapas. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que nuestro país, México, se incorporó al programa Artemisa. Este programa es liderado por el gobierno de Estados Unidos y la NASA y lo que buscan es que una mujer llegue a la luna en 2025 y que por primera vez los humanos pisa en Marte, el embajador de Estados Unidos en nuestro país que en Salazar destacó que las dos naciones aspiran a esta nueva era y qué mejor que iniciarla juntos con una visión hacia la estratosfera. Por su parte, Marcelo Ebrard exhortó a los mexicanos que quieren ser parte de este proyecto a acercarse a la Cancillería. Un tráiler que transportaba migrantes volcó en el municipio de Chiapas de Corce, en Chiapas. Se tienen confirmados 54 migrantes muertos y 105 lesionados. México ofreció apoyo consular para la repatriación de los cuerpos. Hasta el momento se sabe que el tráiler terminó estrellándose en el muro de contención al salir de una curva por una posible falla en los frenos. Sin embargo, debido a la gravedad, la Fiscalía General de la República atrajo las investigaciones. Este jueves se registró caos vial en la autopista México-Puebla por el paso de la caravana migrante que salió de Tapachula el pasado 23 de octubre. Ante el arribo de esta caravana a la Ciudad de México, el gobierno capitalino ya prepara un albergue temporal en el Deportivo Santa Marta-Acatitla en Iztapalapa. Y mire, ayer le informábamos de un enfrentamiento entre sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación y policías comunitarios en Chinicuila, esto ya en Michoacán. El grupo de pistoleros entró en la comunidad de Villa Victoria disparando en contra de las fachadas de las viviendas para tomar el control. Algunos habitantes les hicieron frente. precisamente ahora vamos a escuchar los testimonios de las personas afectadas por esta violencia que verdaderamente nos aterra, el ver cómo entran camionetas que están patrullando y que toman control de toda una zona y que los habitantes son los que se tienen que defender y las autoridades, APA. Las mismas cámaras que grabaron a sicarios avanzando sin oposición de la autoridad por las calles de Chinicuila captaron hoy la continuación del éxodo de familias para las que su única opción es huir de sus hogares. ¿Qué ocurrió una vez que los hombres armados entraron a las casas? Pues la mera verdad fue muy lamentable lo que hicieron abriendo casas, dañando familias, niños, personas adultas, ancianos y la mera verdad esto es un terrorismo ya, ya este, fue muy fuerte todo. Fue algo impactante porque pues estamos acostumbrados a que entren con monstruos y todo, pero ya bombardeando casas con bombas ya la mera verdad esto es algo muy terrible. Nos amenazaron, nos golpearon, nos dijeron que nos iban a hacer más cosas y que el gobierno era de acuerdo con ellos. Resguardar a nuestra familia, a nuestros hijos en los baños y cubrirnos y no prender ninguna luz porque la mera verdad donde entraron amenazaron a todas las personas que las iban a matar y que esto apenas empezaba. Chinicuila muere de miedo y abandono. Las escuelas no funcionan, el pequeño centro de salud comunitario está cerrado y los negocios no levantan ya las cortinas. En los últimos meses, a decir de sus pobladores, más de la mitad de las familias han huido. Algunas lo han hecho al vecino estado de Colima, otras han alcanzado California e Illinois. Unas más se unen a las decenas de miles de personas empantanadas en alguna ciudad fronteriza del norte a la espera de que el gobierno de Estados Unidos les reconozca como perseguidos. Pero aún así se van, dejándolo todo atrás, porque es mayor el miedo de permanecer aquí que andar por las carreteras de migrantes antes que la gente se fue su gobierno. ¿Qué hace el presidente municipal al respecto? Pues también está amenazado, se metieron a su casa con su mamá, con su papá y los amenazaron. El presidente no se encuentra por el momento aquí en el municipio de Chinicuila porque está de tener miedo igual que todas las personas de aquí y pues es otra víctima más. Por la mera verdad, un gobierno así, pues ¿para qué nos sirve? Yo quisiera que al presidente de la república le llegaran a mi casa, le llegaran a su casa como llegaron a mi casa que es su casa de ustedes y me abrieran la puerta y me golpearan y golpearan a mis hijos, a mis hijas y que él los recibiera con abrazos. Yo quisiera que el presidente los recibiera con abrazos y no balazos. 6 de la mañana con 41 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de ir a ver cómo va el resultado de nuestras redes sociales y los sigo invitando a participar a través de Arroba Imagen Sea. Dígame, en su opinión, Carmen Salinas será más recordada por... ¿Qué han dicho los mexicanos? Aquí está, aquí está, 62% por sus frases y carisma, su trayectoria política al 3%, el 35% restante por su carrera de actuación. Les recuerdo, Arroba Imagen Sea, tenemos Twitter, Facebook e Instagram, ahí está nuestra pregunta y también mucha información que seguramente es de su interés. Y mire, tenemos que hacer un corte comercial, pero regresando, nuestro compañero Raúl Flores Martínez nos tiene una de esas historias que dejan de contarse. ¿Qué pasó con los embargos extrajudiciales y el uso de la fuerza pública? No le cambie, los coyotes en acción, esto es Imagen Noticias. Bueno, y está ya con nosotros mi querido Raúl Flores Martínez, vamos a hablar de estas historias, estas que dejan de contarse o que a lo mejor son muy recientes, pero que tampoco hay ningún tipo de resultado. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenos días y estos son los cobros extrajudiciales. Esta manía que tienen algunos despachos de cobranza que compran carteras a algunas instituciones y que te forzan a pagar, de lo contrario, caen en algunas irregularidades, pero recientemente, mi querido Paco, el jueves pasado en el municipio de Valle de Chalco, donde se da mucho estos cobros irregulares, pues hubo una persona que se opuso a un embargo que era real, era un embargo real, sin embargo, tenemos las imágenes porque en la redes sociales solamente se ve cuando los policías se están golpeando a esta persona, pero tenemos las imágenes donde antes de haber golpeado a los policías fueron los propios policías los que recibieron el escarmiento de unos ciudadanos, pero ¿qué te parece, Paco, si vemos lo que tenemos? veamos a verlo, lo que sería un embargo en la Colonia del Carmen, municipio de Valle de Chalco, en el Estado de México, terminó con la muerte de una persona quien se opuso a la orden judicial dictada por el juzgado mixto del Distrito Judicial de Chalco el pasado jueves 2 de diciembre. Con el apoyo de elementos de seguridad pública municipal de Valle de Chalco, se llevó a cabo la diligencia judicial. Sin embargo, esto se salió de control. ¡Maldito, déjala! ¡Déjala! ¡Déjala! Una riña entre vecinos contra policías municipales exhibió la falta de capacitación y protocolos de esta corporación al disparar sus armas de cargo y golpear a un hombre de 53 años que fue llevado al Hospital General del municipio donde murió. Como en este caso que haya un delito mayor, un homicidio, pues la fiscalía trae el caso, pero el municipio me comprometo, me comprometo a dar todas las facilidades necesarias para que esto no esté impugnado. No los voy a permitir. En otros casos, los elementos policíacos son utilizados por diversos despachos de cobranza, quienes a través de amenazas en papel y de viva voz, exigen el pago en el momento, de lo contrario, embargarán sus pertenencias a pesar de que esto es ilegal. De acuerdo con el registro de despachos de cobranza de la Comisión Nacional para la protección y defensa de los usuarios de servicios financieros con Ducev, son sedos despachos que han sido más recurrentes a este tipo de prácticas ilegales. La persona que esté siendo afectada ni siquiera tiene la obligación de abrir. Y si por alguna circunstancia abrió la puerta, con total libertad podría cerrar la puerta y comunicarse al 911 y pedir el apoyo de la policía, porque son particulares. Entonces, sí, en estos tejes y manejes que hay de corrupción, pues sí, muchas veces los despachos de cobro se apalabran con alguna patrulla y llegan con la patrulla con afán de amedrentar. Los embargos no son acciones que ocurran de la noche a la mañana, ya que se tiene que hacer todo un proceso para que un juez emita una orden que dé legalidad al proceso de recuperación. Sin embargo, los deudores se sienten amedrentados ante el acoso de los despachos de cobranza. Me han estado llegando amenazas, debo en un departamento de electrónicos y me han llegado papeles realmente de un despacho en solución de cobranza mercantil donde me exigen, pues ahora sí que lo que adeudo, pero ya me llegan amenazas de que me van a embargar, que dicen que tienen el poder de romper las cerraduras y las puertas. Una de las estrategias que se debe de realizar para detener un embargo es buscar la protección de la justicia federal a través de un amparo. Yo les recomiendo que soliciten un amparo, incluso ustedes mismos lo pueden solicitar con muy claramente diciendo, tengo una notificación de un embargo precautorio para tal fecha, que se llevará a cabo tal fecha, y solicito el amparo de la justicia federal, el amparo y protección de la justicia federal. Ese amparo lo presentan ante un juez federal, una oficina federal, y el juez de amparo tendrá que resolver dentro de las 48 horas después de presentada la demanda. Los despachos de cobro extrajudiciales tienen prohibido por ley utilizar nombres o denominaciones que se asemejen a las instituciones públicas, amenazar, ofender o intimidar al deudor, sus familiares, compañeros de trabajo, cualquier otra persona que no tenga relación con la deuda. Enviar documentos que aparenten ser escritos judiciales o ostentarse como representantes de algún órgano jurisdiccional o autoridad. Pues bueno, la situación por supuesto se repite y se repite, mi querido Raúl, y de recomendarle a la gente, esto es totalmente ilegal, que se acerquen a la Conducef. Así es, la Conducef, y también algo muy importante en este caso del municipio de Valle de Chalco, mi querido Paco, hasta el día de hoy. Seis días o nueve días después de que suceda esto, los elementos de la policía, los cuatro elementos de la policía municipal siguen libres porque la fiscalía está haciendo la investigación, pero lo que nos dicen, que no va a haber detenidos. Pues bueno, ahí está la situación. Los agarran a golpes, después ellos matan a una persona y nada para nadie, entonces estamos en empate. Gracias, Raúl. Buenos días. Miren, se han enfrentado con la Guardia Nacional, han hecho bloqueos en algunas ciudades, manifestaciones también en la propia carretera, en Chiapas, cómo no, manifestaciones para que los dejen ir arriba de las cajas de los trailers. Se han enfrentado con palos, con piedras, de verdad han tenido violencia en contra de la Guardia Nacional. La tragedia tenía que presentarse. Tragedia migrante, en Chiapas, 54 personas murieron, por lo menos 105 lesionados, estaban viajando en un trailer, estaban escondidos debido al exceso de velocidad, volcó, perdió el control al salir de la curva en la carretera Chiapa de Corso, Tuxtla Gutiérrez. Una tragedia y aunque no lo crea, después de esto, todavía hubo más bloqueos para que les permitieran viajar en los trailers. Buscando mejores condiciones de vida. Y tras este accidente, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, tuiteó lo siguiente, dijo, me entristece la noticia, los traficantes de personas desprecian la vida humana por su propio beneficio, por favor no arriesguen sus vidas migrando de manera irregular. Y el presidente López Obrador también habló al respecto, bueno, lamentó esta tragedia en su cuenta de Twitter, fue que comentó esto que estamos viendo ahí, lamento profundamente la tragedia ocasionada por la volcadura de un trailer en Chiapas, y ahí está dando el pésame también, un abrazo enviando a los familiares de las víctimas. Y el canciller Marcelo Ebrard envió también las condolencias, sus condolencias a las víctimas y a sus familiares, a través de su cuenta en Twitter, también publicó ahí algo, informó que ya mantienen comunicación con las autoridades estatales y con cancillerías de los países de donde son inmigrantes afectados, los inmigrantes afectados, que en su mayoría, por cierto, son de Guatemala. Mira, y uno de los periodistas que más sabe de migración, porque la ha vivido durante muchos años, allá en Chiapas, es justamente nuestro corresponsal Gaspar Romero, con quien hacemos contacto en este momento. Querido Gaspar, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Paco? Buenos días. Pues, Paco, informándote que ahorita nos encontramos aquí, a las afueras del hospital Equilibrato Gómez Maza, donde precisamente están siendo atendidos los migrantes que se accidentaron y que sobrevivieron a este percance el día de ayer. Hasta este momento no se ha conocido si se han dado de alta algunos, porque aquí hay un grupo en este hospital y otro grupo, los que, digamos, están menos dañados o las lesiones son leves, fueron atendidos en la Cruz Roja Mexicana. Lo que se espera en este momento es que las autoridades, bueno, continúen las investigaciones, incluso la delegación de la Fiscalía General de la República dio a conocer que atrajo la investigación. Esto porque el accidente se dio en un tramo federal, ahí estamos hablando sobre el tramo de Chepa de Corsa, Tusa Gutiérrez, y bueno, van a continuar las investigaciones y en las próximas horas o en los próximos días van a empezar a repatriar los cuerpos de las personas que fallecieron en este percance. Hay un menor de edad entre los fallecidos. Te agradezco siempre, por supuesto, tus reportes. Estamos muy pendientes. Gracias y muy buenos días. Claro que sí estaremos pendientes. Gaspar Romero desde Chiapas. Vamos al clima con Sammy Rock, Sammy Robles. ¡Buenos días! ¿Cómo estás, Paco? Buenos días a toda la gente hermosa. Viernes, viernes, fin de semana. Anda, hasta les hice canción. Vean que aquí en territorio nacional hay frente frío, hay corriente chorro, hay línea seca, canal de baja presión, vaguada, superior, sistema frontal. Todo esto, lo que le quiero decir a usted es que desde Baja California, muy al norte, en Sonora, en Chihuahua, en Coahuila, Nuevo León y va para Tamaulipas, vamos a mantener inestabilidad. Inestabilidad por lluvias, por vientos de 60 a 80 kilómetros por hora y además la baja de termómetros. Todo esto va a estar desplazándose mientras transcurra nuestro bello fin de semana, viernes, sábado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ya para el domingo, lunes, vamos a estar sintiendo todos los efectos de este friecito ya en el centro y en el oriente del país. Ahora, las temperaturas en la Ciudad de México, capitalinos, que yo les digo que hasta ahora es momento del café. Luego me da tristeza porque veo que no se lo ha hecho, pero mire, máximas de 25 el día de hoy con sol. Para sábado y domingo, los cielos estarán parcialmente nublados y al despertar, entre los 9 y los 8 grados, no se me confía, hay una sensación térmica de 5 y 6, para usted que es friolento como yo. Guadalajara, Guadalajara, máximas de 27, mínimas de 4 grados el día de hoy. Calidad del aire mala. Cielos parcialmente nublados para todo el fin de semana, prácticamente no tenemos temporal de lluvia, únicamente calorcito por la tarde y friecito por la mañana. Monterrey, Nuevo León. Regios. De mi corazón, así es, gracias. Máximas de 32 grados, mínimas de 19 hoy. Pero mañana, mañana usted no se va a dar cuenta que va a despertar en una temperatura mínima de 9 grados centígrados, alcanzando 23 todo el fin de semana. Ya el frente frío con ustedes. Cancún, que mandamos miles de besos. ¿Cómo están? Playita, qué rico. Toda mi gente hermosa de por allá con sus trajes de baño. ¿Por qué? Porque hoy 29 grados mínimas de 24, cielos completamente soleados, viernes, sábado y domingo. Un panorama completamente increíble allá en Quintana Roo. Seguimos revisando los climadatos. ¿Qué le parece esta curiosidad de la lluvia? Las gotas caen a una velocidad aproximada de entre 8 y 32 kilómetros por hora. Su rapidez dependerá del diámetro y también de su peso. Una gota de lluvia puede tener un diámetro de por lo menos 0.5 milímetros y un máximo de 6.35. Anda, Paco, ¿cómo te quedó este dato? Vámonos contigo del otro lado del estudio. Toda la información. Me dejas patidifuso con estos datos, verdaderamente me dejas perplejo. ¿Qué puedo decir? Bueno, tras el decreto del presidente López Obrador de promover los proyectos y obras del gobierno como la seguridad nacional, la senadora del PAN, Lili Tellez, estalló en contra de Olga Sánchez Cordero por sus más recientes declaraciones. Ya le tendremos los detalles del pleito. Se agarraron fuerte. Pues mire, ¿qué le cuento? Hay una polémica muy importante entre Lili Tellez y la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero. ¿Ya se acuerda usted de este decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el cual se plantea que sus proyectos y las obras del gobierno sean de interés público y de seguridad nacional, por lo cual tendrían una serie de cuestiones, como por ejemplo, no tener que estar dando información, no ser susceptibles de algunos amparos, entre otras cosas. Pues bueno, Lili Tellez estalló en contra de Olga Sánchez Cordero. ¿Por qué? Le habían pedido que presentara una controversia constitucional en nombre del Senado en contra de esta decisión y pues Olga Sánchez Cordero no quiso. Le recriminó el haberse negado a interponer esta controversia constitucional. Vea nada más aquí el pleito y doña Olga aguantando como las buenas. Yo antes respetaba la forma de actuar de la senadora presidente del Senado. Antes la respetaba, ahora ya no respeto su forma de actuar como no la respetan millones de mexicanos. ¡Grosería, senadora! Sánchez Cordero es haber jurado guardar y hacer guardar la Constitución y lo único que usted está haciendo guardar aquí son sus intereses ilegítimos para obtener favores personales del presidente. Presidente que, por cierto, la despidió en una forma humillante y por eso está sentada aquí atrás de mí. Olga Sánchez Cordero se encanijó y intentó argumentar el porqué de su decisión, pero esto fue lo que pasó. Senadora, ya le di muchas veces el uso de la palabra y nadie lo ha aludido. Nadie lo ha aludido. Déjeme continuar, por favor. Déjame continuar. Ya le di innumerables veces el uso de la palabra a usted. Entonces, y curiosamente también la defensa, la defensa. Nadie se ha referido a usted. ¿Le hablaste tú a ella? No dijo nada. Continúe o levante la acción. Se cita a la siguiente sesión el martes 14 de diciembre a las 11 horas. Se levanta la sesión. Le tocó la campanita y la mandó mucho al demonio. Cristal, adelante. Gracias, Marco. Gracias, Paco. Y miren, el tema de la semana aquí en Imagen Noticias son precisamente las apariciones de la Virgen, todo lo que está alrededor ahí de la Virgen de Guadalupe, porque estamos ya por llegar a la celebración de su día y desde sus apariciones se dieron a conocer numerosos milagros hechos por la Virgen de Guadalupe. Por eso es que millones de creyentes le siguen pidiendo con fe que lo sane de enfermedades o que mejore algunos aspectos de sus vidas. Veamos. Con su aparición en 1531, la Madre de Dios comenzó a hacer milagros, como cuando sanó de una enfermedad mortal al tío de San Juan Diego. A partir de entonces, se le atribuyen muchas historias en las que la oración ha sido muy poderosa. Por ejemplo, en ese mismo año, en 1531, cuando ya se había construido el templo en el Tepeyac, el pueblo organizó una procesión para llevar a la Virgen a su hogar y venerarla. Un arquero lanzó un flechazo a manera de celebración e hirió a una persona en la garganta. Los presentes lo llevaron ante la imagen de la Virgen y pudieron sacarle la flecha sin provocarle mayor daño. Las apariciones o manifestaciones de la Virgen María son fenómenos acontecidos a lo largo de la historia. María se ha presentado a sus fieles, a nosotros los hombres, para darnos a conocer a Jesucristo, que es el Rey del Universo. María en esa plenitud ha dicho sí, dio la respuesta a Dios y quiere que cada uno de nosotros sepamos dar ese sí. En 1791, limpiaron el marco de plata que adorna la imagen de la morena del Tepeyac con ácido, que cayó sobre la imagen y a pesar de ser muy corrosivo, no le provocó daños. 130 años después, en 1921, un hombre detonó una bomba en la antigua Basílica de Guadalupe, que causó muchos destrozos hasta en viviendas cercanas. Sin embargo, la imagen de la guadalupana y el cristal que la cubría quedaron intactos. Uno de los milagros más reconocidos fue el de su santidad, Juan Pablo II. San Juan Pablo II se salvó de morir ese día en que la iglesia habitualmente festeja a Nuestra Señora de Fátima. Ese 13 de mayo de 1981, Ali Atka se acercó al Papa y le disparó. El Papa fue herido gravemente y en ese momento él recuerda que tuvo como ayuda a la Virgen María. María lo salvó de la muerte. Pues bueno, ahí está precisamente la información de Miquelio Atalo y en este momento vamos hasta las inmediaciones de la Basílica. Ahí está mi compañero José Antonio García que nos trae los detalles ya de cómo están empezando a llegar en gran, gran número los peregrinos, los fieles a ver a la mornita del Tepeyac. Adelante José Antonio. Hola Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana efectivamente. Bueno, pues ya un número muy importante de peregrinos que han llegado aquí a la Basílica de Guadalupe. El último conteo de las 24 horas son ya casi medio millón de personas las que han llegado a este lugar. 462 mil personas exactamente las que han caminado aquí en Calzada de Guadalupe. Muchos de ellos en peregrinaciones, algunos llegan en sus vehículos, algunos en transporte público, pero bueno, pues hay que venir a ver a la morenita del Tepeyac pese a las indicaciones que han dado las autoridades tanto del gobierno como de la alcaldía en las que informaron que el día de mañana y el día 12 no se realizarán misas aquí en el templo. Las misas se van a celebrar de manera virtual. Hasta el día de hoy se van a realizar misas cada dos horas con una afluencia de 1.200 personas únicamente con todas las medidas de seguridad y desde luego pues muy importante guardar la sana distancia dentro del templo. Tampoco se va a permitir pernoctar en este lugar, no se va a permitir tampoco que estacionen bicicletas en este sitio. Y bueno, fíjate Paco, aquí las muestras de amor y cariño a la Virgen de Guadalupe, estas personas que, pues, personas trabajadoras que siempre desde muy temprano pues están vendiendo café, dando este servicio. Hoy llegaron aquí hasta la zona del Puente Papal para regalar café y pan a los peregrinos. ¿Cómo surge esta idea de venir a hacer esta labor aquí a la Basílica? Pues venimos con la intención de dar gracias a la Virgen por un año más de trabajo, de salud, de bienestar, de toda la prosperidad que nos ha dado en todo el año. Venimos con esa intención de regalarle a las personas y a los peregrinos que vienen a visitar a la Virgen. Finalmente han sido unos años muy difíciles principalmente este año que nos atacó la pandemia. Para ustedes fue un año muy difícil económicamente porque, bueno, pues no había mucha gente afuera y ahora vienen a agradecer esta situación dando aquí el café gratis a las personas. Claro que sí, venimos dando café gratis, pan y tortas a nuestros hermanos peregrinos que vienen a visitar a la Virgen de Guadalupe. Por último, ¿su nombre? Juan Diego González Rueda. Mire, Juan Diego también es un hombre. Oiga, ¿hasta qué hora van a permanecer aquí? Estaremos permaneciendo aquí de las ocho o nueve de la mañana aproximadamente. Ok, bueno, muchas gracias. Pues ahí lo tienes, Paco, estas muestras de fe, de cariño a la Virgen de Guadalupe y desde luego a todos los peregrinos que asisten aquí a este lugar. Por lo pronto, la información que tenemos, muy buen día. Buen día, querido José Antonio, y vamos a estar muy pendientes por supuesto porque a medida que va pasando el tiempo, van llegando más y más personas. Gracias, mi querido José Antonio. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Muchas gracias, Dud. Cuando inició el programa Apolo, los viajes al espacio eran la sensación alrededor del mundo. Con el tiempo, el interés de las personas empezó a descender hasta lo sucedido con el Apolo 13. Pero aún así, luego de esto, el público le perdió el gusto hasta que se cancelaron los viajes a la Luna en donde las últimas misiones pocos la recuerdan. Algo parecido está pasando con estos nuevos viajes al espacio bajo la industria privada. Luego del boom causado por Richard Branson, Jeff Bezos y Elon Musk, el interés de la gente parece ya no ser el mismo. Es como si ir al espacio entrara dentro de la cotidianidad. Aún así, esta nueva carrera sigue haciendo historia en la humanidad. Esta semana, el japonés magnate de la moda en Internet, Yusaku Maezawa, y su asistente, Yoso Hirano, despegaron del cosmódromo de Vainkur, en Kazajistán, a bordo de una nave rusa para iniciar una estancia de 12 días a bordo de la Estación Espacial Internacional, en donde este excéntrico millonario llevará a cabo un centenar de tareas para documentar en YouTube su estancia fuera de este planeta. Con este evento, no solo hay un millonario más fuera de la Tierra, sino que además marca el regreso de Moscú al negocio del turismo espacial, un terreno muy lucrativo que Rusia había perdido luego de la entrada al mercado de SpaceX, Blue Origin y Virgin Galactic. Pues antes de ellos, hace una década, para ser precisos, Roscosmos, la agencia espacial rusa, ya había enviado a ocho ricos empresarios al espacio. Y mientras los problemas de acá abajo se olvidan allá arriba, Maezawa, luego de un vuelo de seis horas, pudo acoplarse al módulo Poish en el segmento ruso de la estación espacial, donde pasará su viaje con su acompañante, también el piloto de la nave Soyuz, Alexander Misursky y los siete personajes que en este momento están habitando la estación, en donde, entre otras cosas, seguro podrán pensar en su siguiente misión, pues por si esto fuera poco, también es inversionista del proyecto de SpaceX que está trabajando para llevar a turistas de vuelta a la Luna en el 2023. Los sueños se hacen realidad, fue lo que tuiteó este millonario de 46 años antes de su viaje, una buena reflexión para muchos de nosotros que quizá aún no hemos logrado aquello con lo que tanto hemos soñado y que con la pandemia, más las cosas que pasen en este mundo, más nos vale empezar a concretar. ¿Y tú, qué proyecto traes en mente? Vamos ahora con más noticias con Malone Star. Bueno, justamente el día de ayer redes sociales se inundaron tanto de pésames, buenos recuerdos y palabras bonitas que le dedicaron en despedida a la señora Carmen Salinas en Twitter. Vamos a platicar justamente lo que dijeron. Esta sí era la corcholata, no las que anda ahí destapando el presidente. ¿Eh? No las que anda destapando el presidente, esta sí era la corcholata. Sí, 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 exacto. Y bueno, pues el día de ayer el primer tuit con el que subimos la noticia en redes sociales fue justamente uno que postearon en la cuenta de Carmen Salinas a sus familiares. No se alcanza a distinguir muy bien la letra aquí en la pantalla, pero bueno, anunciaban el lamentable fallecimiento de la señora. Con profundo dolor hacemos de su conocimiento que la primera actriz Carmen Salinas ha fallecido el día de hoy, 9 de diciembre del 2021. Se les informa más adelante de los servicios funerarios. Y bueno, agradecen a todos los mensajes de apoyo y muestras de respeto hacia nuestra familia, así como las muestras de cariño y oraciones que brindaron a nuestra amada Carmelita Salinas. Así es. Atentamente a la familia Salinas. Y bueno, después ya varios famosos y también personas de usuarios de Twitter compartieron palabras como Eugenio Derbez, te invito a leerlo. Hoy nos toca despedirnos con profunda tristeza de una mujer que hizo historia en la televisión y cine de México. Su carisma llenaba de luz cualquier lugar en donde estaba y así voy a recordarla. A su familia le expresó mis más sentidas condolencias. Que descanse en paz, Carmen Salinas. Esto dijo el gran Eugenio Derbez. Después Miguel Andrade dice, qué triste desenlace, perdemos una gran actriz pero también una excelente persona. A mí más sentido pésame a los familiares y amigos de la señora Carmen Salinas. Y el último. Siempre te recordaremos, no sé quién sea, te recordaremos por ser una de las mujeres más queridas y respetadas en el mundo artístico. Eres y serás un ejemplo de constancia, dedicación y amor a lo que te gustó siempre hacer. Transmitir a la gente tu nobleza, tu sencillez, tu buen humor y tu trabajo imparable. Se va a sentir un vacío, ¿no? Siento que doña Carmen Salinas siempre estaba ahí en los reflectores y pasaba algo y era la primera en opinar, causaba polémica y aparte la gente la quería mucho y pues todo el trabajo que realizó a lo largo de su carrera. La verdad es que hizo de todo, fue política, fue conductora de shows muy extraños, ¿cómo se llamaba este? Hasta en las mejores familias. Que era una cosa, una ensalada de locos. Era una maravilla. Actriz, por supuesto, teatro, televisión, todo. productora también, imitadora, una gran imitadora que bueno, después lamentablemente de la muerte de su hijo, pues dejó de hacerlo. Bravo, Kike. Pero bueno, la despedimos. ¿Otra vez se cruzó? Otra vez. La despedimos con mucho cariño, hasta el cielo. Dios de mi vida. Besos a doña Carmen Salinas y un abrazo muy fuerte para toda su familia. Muy bien, vamos a los deportes con el señor Roberto López Olvera, a ver si no se cruza Kike otra vez. Y bueno, ¿cómo está la quiniela? Porque está... ¿Qué pasó? Fue ganando. Dale. Cristal dijo ayer que León contra Atlas. Puma no está jugando, ahí te encargo. Yo dije que ganaba el Atlas repartiendo juego, obviamente. Y el Tampico Madero tampoco. Sami y León. Las jaivas bravas, yo creo que ya entraron en la primera dirección. Estamos en la primera dirección. De la final. Kike, Kike, te fallaste ahí. Yo gane. Yo gane. Paco, Coyoteando, no la hizo. ¿Cómo está? Siguiendo tu ejemplo. Mira nada más bonito. ¿Por qué vamos ganando si vamos perdiendo? ¡Ay, qué felicidad! Pero el premio, ¿cuál es el premio? ¿Por qué seguimos ganando si vamos perdiendo? Porque soy dadivoso con ustedes. Cristal dice que gana el Atlas el próximo domingo, yo también me quedo con el Atlas. Samantha dice que la fiera hace la maldad. Totalmente extraviada. Mi querido Kike, Trino, nunca falta. Paco, el rojinegro y Marlene, el león. Tienes 70 y tantos años ya, de verdad. Deben de ser algo. Por Pablo Lemus, por toda la gente de Guadalajara, al buen alcalde, le mandamos un abrazo por Trino. En esta edición número 54 de Kike, me cruzo entre las cámaras, también se las dedicamos a los delatios. Claro que sí. Felicidades a Kike. Vamos, cruzate otra vez. Cruzate. Ándale, pásale, pásale ahí. Por favor. ¿Qué voy a decir? Can you?" τεñás a Kike. We're- No. No. I'm rid躺é. No. 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 No.